Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Y si Dios me da licencia voy a cortar esas flores A la que vengo a llevarme las señas le voy a dar Porque quiera o no lo quiera me la tengo que llevar Con sus ojitos azules me trae el otro por derecho De calita de cintura Y abultadita del pecho Chaparrita de mi vida ya vine ya estoy aquí Para llevarte conmigo como te lo prometí Te preparas chaparrita porque esta noche nos vamos De las cosas del casorio hay después nos arreglamos Con sus ojitos azules me trae el otro por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho